Este jueves Facebook le obsequió a 1.600 usuarios collage compuestos por las imágenes de sus amistades para celebrar su aniversario número 12 de la red social. Los collages se presentarán en un video formado por fotos de amigos y familiares que ya hayan sido publicadas en la web. La selección del contenido se realiza de forma automatizada, aunque cada usuario podrá borrar o añadir algunas imágenes. Los videos serán privados a no ser que el usuario decida compartirlos en su perfil. La mayoría de los usuarios de la red comenzaron a ver los collages en la parte alta de su muro este jueves en horas del mediodía, calificado por la empresa como El Día de los Amigos. Desde nuestra plataforma multimedia, María Andrea Rondón, Notiminuto.